Son recuerdos que en mi mente están A veces vienen y a veces se van A veces se van peleando con mi realidad Deje la mano con mi irrealidad De un knockout me pude levantar Fue grande la caída De un knockout me pude levantar Fue grande la venganza Son recuerdos que en mi mente están A veces vienen y a veces se van A veces se van peleando con mi realidad De la mano con mi irrealidad 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 De un knockout me pude levantar De un knockout me pude levantar De un knockout me pude levantar